Hola que tal amigos como estan, hoy en esta ocasión les vengo trayendo un nuevo video con la actualizacion de nuestra tienda en android llamada play store, muchos ya la conocen pues el dia de hoy se ha liberado una nueva actualizacion con unos cambios visuales muy atractivos y mas minimalistas, en lo personal yo lo actualice y se ve padre y recuerden que la apk yo se los dejare en la descripcion del video para que lo instalen como una apk normal, reemplazan su play store que tienen en su equipo y lo podran disfrutar totalmente, no necesitan root ni nada por el estilo ya que despues sera una actualizacion oficial, bueno yo aqui ya estaba probandola, como ven tal cual aca casi no cambia mucho en esto, en esta apariencia ya los cambios mas grandes va a ser aqui en aplicaciones y vamos a ver por ejemplo vamos a entrar al de whatsapp y aqui se surge el cambio mas radical que podemos decir que ya pone lo del logo de whatsapp al arriba y si vamos bajando se cambia el titulo ya dice whatsapp messenger ya dice desinstalar o abrir y pues lógicamente nuestro correo de gmail vinculado y lo demas no, ya se ve un poco mas minimalista mas presentable ya igualmente con facebook o cualquier otra aplicacion que abran en nuestra tienda de play store vamos a ver aca, es al azar simplemente y pues ya tiene una nueva apariencia, se ve muy muy padre la verdad me esta agradando, visualmente se ve atractivo y pues es una actualizacion que se liberara aun, ya todavia no les llega oficialmente a todos pero pues instalando la apk que les dejare en la descripcion del video, ya podras disfrutar de este, esta nueva version de play store con las nuevas visuales que cambia un poco, no cambia del todo pero pues lo mas radical es lo que le acabo de mostrar que es esto, eso es lo mas radical que traemos y pues se ve muy padre, espero les haya gustado el video chicos, me regalen un like, se suscriban al canal, recuerden que la apk se la dejare en la descripcion del video como siempre y un favorzote chicos en los links de los apk yo les pongo los cortadores de publicidad, es para poder generar un dinerito extra por ahi, para poder este de estar manteniendo el canal, no sea mala onda de dejarme y dejar aquel amigo apelon ahi nada mas el link en los comentarios, ya que por cada visita pues yo estoy ganando un poquito, no pagan mucho la verdad, pero pues algo es algo, ya recuerden que editar, grabar, editar portadas, editar el video, lleva un poquito de tiempo, ya espero no lo tomen a mal, me comprendan y gracias, gracias por estar en este canal, se suscriban y compártan el video chicos, bye, hasta la proxima